Si gente, Tierly's, vamos a ver los mejores Digimon que ustedes tienen que utilizar ¿Para qué? Para romper todo el PvP Vamos a ver todos los Digimon, todo lo que hay Primero, vamos a empezar, primero del 59 al número 1, a la posición número 1 Estos son los mejores Digimon Y después tenemos del 58 al 59 hasta el número 100 Vamos a ver los mejores, los mejores El top global de Digimon de la Tierly's Vamos a ver primero Fanglonemon, que Digimon más pesado Pero bueno, Fanglonemon es el Digimon más utilizado en el PvP Una locura, devuelve daño, hace mucho daño también Hace que todo el equipo contraataque Una locura ese Digimon Tenemos a la gran Miko Miko también, buen support utilizada Yo la tengo, la voy a dejar full tanque, full vida Y es increíble Miko para revivir Y ya saben todo lo que hace de dar velocidad, dar daño Y ahora arrancó la era de los Digimon X ¿A quién tenemos a Magnamon X para dar de escudo? Un escudo increíble también Hace un buen daño, hace un buen daño Magnamon X Así que es un Digimon que sirve bastante Después tenemos a Cherubimon Cherubimon también Cherubimon X obviamente tipo luz Sirve un montón No te pueden estudiar a ninguno del equipo Eso que está increíble También el daño que tiene Si tenés un equipo tipo luz Cherubimon X es la indicada Acá también tenemos a Yesmon X También otro Digimon de daño terrible Te devuelve el daño, pero por 100 Yo en algún momento voy a sacar a Yesmon X Porque pega muchísimo Tenemos al caballo Al caballo sagrado también Podés utilizar como un Digimon de velocidad También es increíble Tiene daño, no es que no tiene daño Pero también lo que da velocidad es increíble También tenemos a Dynasmon X Otro Digimon Digimon de contraataque Con Fanglionmon Craniummon X Van a destrozar todo el meta Imperialdramon Imperialdramon modo paladin También otro Digimon Que está pero increíble Revive, pega también Y si estás solo Te puedes llevar todo el equipo completo Tenemos también a Vidramon X Otro Digimon X también Sale primero Siempre en todas las partidas Va a salir primero Puede atacar varias veces Pero va a destrozar este Digimon Tiene mucho daño La Tortuga Zara también Ya la pueden ver acá Un Digimon support Que está increíble Da escudo para todo el equipo Protección perfecta Como le digo yo No te pueden atacar Está muy bien ese Digimon La Tortuga Y es un Digimon Que lo usan bastante Está en el Top 10 Sí, en el Top 10 Es una locura Ofanimon X Ofanimon X También es un Digimon Que tiene mucho daño Pero bueno Se ve que no lo están utilizando tanto Porque no sé si no hay un equipo Para este Digimon Pero está ahí Está ahí No está mal También tenemos a Doofmon X También que yo dije Que iba a entrar en el ranking Y está Doofmon X Arriba de Craniummon X Bien, bien Qué locura Pero bueno Es un Digimon que sirve mucho Doofmon X Yo lo recomiendo Para pasar calabozos Está increíble También tenemos a Craniummon X Craniummon X Lo que pega Craniummon X Hace un duelo Uno contra uno Te destroza mal Alfamón también está en el Top De los Mejores 20 Digimon También lo que pega Es increíble No puedes revivir Nada Está muy buena Alfamón Alfamón tiene un daño muy bueno Jetmerbamón También está en el Top De los 20 Jetmerbamón lo tienen que usar Con un equipo tipo Planta Sí o sí Tipo Planta Porque si no No va a servir ese Digimon Lo tienen que usar así ¿Para qué? Para que haga un buen daño Con todo el equipo tipo Planta Una locura También tenemos a Omegamón Omegamón normal Omegamón normal En el Top De los 20 Arriba de Belseummon X Perfecto Perfecto Qué locura Es un Digimon que yo lo utilizo Y me sirve bastante Tenemos a Belseummon X También que tiene un daño Que destroza Es 1 a 1 Pero te destroza Belseummon X También Gudramón También Gudramón Para revivir Es una locura Da escudo Vida Está increíble Ese Digimon Gudramón También Creo que tengo una guía De este Digimon No sé si dice Gudramón Después me voy a fijar Tenemos también Al Tigre Sagrado El Tigre Sagrado También entra en el Top De los Digimon Más utilizado Qué locura El Tigre Sagrado Es el mejor counter Para Miko Y es el mejor Digimon De Stuneo Pero bueno Yo también prefiero Al Gran Omega Yo prefiero a Omega Pero el Tigre Sagrado Está increíble Y último En el Top 20 ¿A quién tenemos? A Gudramón Modo Miko Gudramón Modo Miko Yo lo estoy utilizando Tengo este Digimon Me parece increíble Creo que es uno De los mejores Digimon Es el preferido Que yo tengo Porque bueno Con el equipo de Miko Puedes hacer una combinación De equipos Increíbles Increíbles Y este es el Top 20 Gente los mejores Digimon Que ustedes pueden ir utilizando ¿Para qué? Para romper todo el PvP Y formar mejores equipos También para ganar calabozos Pueden utilizar estos Digimon Para ganar calabozos Seguramente Con estos Digimon Lo van a pasar Pero bueno Tienen el Top 20 De los mejores Digimon Para que ustedes vayan viendo Que Digimon Están bastante bien en el meta Y son todos estos El Top 20 Después tenemos Después también De la posición 59 Al 100 Que prácticamente Es casi lo mismo Acá está Marina Gemón El Top 20 Entró Marina Gemón Perfecto Marina Gemón Más Temón Pero yo lo que digo Es que armen equipos Basados en estos 20 Digimon Basados en estos ¿Ven? En estos 20 Bueno Intenten hacer esto ¿Por qué? Porque son los mejores Por algo están en el Top 20 Por algo están ahí Así que bueno gente Gracias a todos los miembros Del canal de YouTube De Twitch Gracias por apoyar el contenido Hoy 6 de la tarde Estamos en directo de vuelta Viendo todo esto Y todo lo que trae el juego Todos los días Y nada Nos estamos viendo más tarde Nos vemos gente Nos vemos Nos vemos